El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 8.38 minutos, entonces José Laluz y después vamos a conversar con el padre Manuel Ruiz que está con nosotros hace un momento, José Bueno, ojalá que el padre no explique ahorita por qué El padre no tiene problema en explicar cualquier cosa Cuando el haitianito le estaba dando los machetazos a cielo, allá en el quilombo ¿Por qué Dios no agarró el machete y lo volvió? Ay, hombre Eso es demasiado Tú sabes que eso no va a pasar Nada que se hace mal a Dios Tú sabes que hay cosas que tienen alguna lectura que uno respeta bastante Lo peor es que solamente muy poca prensa Solo los buenos O le, mire, le cambio la formulación Le ha puesto atención a lo de esa muchachita ¿Por qué cuando él le estaba dando los machetazos? Porque no le cortó los dos brazos nada más, que ya es una tragedia inconmensurable Sino que le dio 24 machetazos Ella está viva por algo ¿44? ¿Por qué ese machete no se convirtió? Pero está bien, pero ¿por qué la prensa? ¿Por qué la prensa dominicana? Ese ha sido un milagro No, no lo puede marcar, nada más un periódico ¿Cómo está ella? No sé, tú sabes que tú estás haciendo algo que no es Ella está viva por Dios El mal se ha expandido Oye lo que dice Dios le garantizó la vida Ella sin mano, ahora está viva por Dios Dios le garantizó la vida Mira, déjame darte esta lectura Con el mayor respeto Exacto ¿Cuál es la lectura que se tiene del punto de vista de la fe? La de nosotros, el punto de vista de nosotros es distinto Mira, en el caso de Marisol Martínez Ay, hombre, la dominicana Que la asesinaron el pasado jueves El esposo O el compañero Dios mío, así es Que no aparece, seguro se mató Él se mató No, no, no ha aparecido todavía Ah, ¿por qué no la fijaron? Lo que te quiero decir El testimonio que te quería dar Es que en la iglesia donde ella se congrega Estaban en 40 días de oración Ella estaba participando en esos 40 días de oración Entonces, la lectura Del punto de vista de ellos Desde el punto de vista de la fe Es que esas son tentaciones del diablo Del demonio Justamente para conmover su fe Que siempre que hay un proceso importante O sea, que es una prueba la muerte de ella Que siempre que hay ¿Por qué no probaron con el otro? Espérate Que siempre que hay un proceso importante Ellos entienden De reafirmación Hay grandes pruebas Bueno, y esa es una lectura que hay que respetar Está bien, entonces La muerte de ella es una prueba No, no se justifica la muerte Oye, pero es que prueba el diablo es esa No, no, no Oye, nosotros lo que creemos es lo siguiente José Pero oye Sí, pero eso son Es como dice Julio Son visiones diferentes Eso es lo que entiendes Este es el terreno del mal Sí Donde las fuerzas del mal operan ¿Quién dijo eso? ¿Este es el terreno del mal? No, espérate Tú no has ido a Jarabacoa Pero perdón Tú no vives allá Escúzame, te estoy diciendo Este mundo es que dice Oye, José Te estoy diciendo Nuestra visión Oye Nuestra visión El mundo es un terreno del mal Nosotros precisamente Estamos trabajando Para que todo el mundo Ustedes aceptan eso Tú no has ido a Bahía de las Águilas No, este es un terreno del mal En el sentido general La tierra Entonces nosotros trabajamos Para que las fuerzas del mal No operen así No, porque Dios le dio Libre al verdrío A todo el mundo Es cierto Libre al verdrío Ese señor es lo contrario a Dios No como Dios Yo particularmente pienso Que si ese machete Se convertía en un ramo de flores Hoy todo el mundo Tuviera orado Dale gracias que está vivo Vamos, vamos, José Adiós Dale gracias Mire Eh Ayer yo tuve la oportunidad De participar en el foro de De ley de partido político Que organizó el CONEP Con Con la Junta Central Electoral Bueno, con la Junta no Pero quien habló Quien tuvo la disertación central Fue el presidente de la Junta Julio César Castaño Guzmán Y luego hicieron un foro De discusión Al que ya yo No No participé Porque con la Ponencia del presidente de la Junta Yo Completé una opinión Que andaba buscando Eh Y yo realmente Quedé muy satisfecho Con lo que yo escuché ahí De parte de la Junta Central Electoral Yo estoy totalmente Convencido De que la ley De partidos políticos Es una ley Fruto De El escándalo De Odebrecht Si el escándalo de Odebrecht No genera El tsunami Que ha generado En República Dominicana Esa ley No se estuviera discutiendo Con la celeridad Con la prisa Con que se está discutiendo ahora Ya todo está consensuado Nada más faltan Cinco artículos Que se dejaron sobre la mesa Pero de unos 76 Ya creo que hay 71 Consensuados Y la mayoría De esos 71 Aprobados De los que no están aprobados Ya hay consensu Solamente quedan cinco En los que no se han puesto de acuerdo La comisión bilateral De todos los partidos Entonces esa ley Es producto De La situación Que ha creado El escándalo De Odebrecht Aquí O sea Miren como algunas cosas malas Traen otras buenas Yo también pienso Que la ley de lavado Es fruto de esa crisis Yo también pienso eso Tengo mis motivos Para pensar Que la ley de lavado Es producto De esa crisis Es más Yo también pienso Que la ley de tránsito Aunque ya esa Se ha estado discutiendo Casi Que se yo Bueno De Andino Nos habló a nosotros De ese instituto Del Intran Hace como 12 o 13 años Una vez Nos habló De un instituto Para el transporte Donde metieran a todos Las instituciones Que andaban regadas Por ahí Esa ley Se tenía mucho tiempo Discutiendo Pero también Su aprobación Se debió Al tema Del escándalo Que generó De Brecht Y En parte Y yo entonces Dijo que esa ley De partido político Electoral Y financiamiento Y todo eso Es muy importante Porque Estoy también Convencido De que La corrupción Electoral Es la fuente De todas Las demás Modalidades De corrupción Que hay en República Dominicana Cuando un empresario Se sienta Con un candidato Y le da Un millón de pesos O dos millones de pesos En una funda negra Al final El pueblo paga Porque el empresario O le da Y que Hace una cena De que A un millón de pesos El cubierto Y el Y el El candidato Se va de ahí A esa noche De esa casa Con 10 o 15 millones De pesos Al final Esos 10 o 15 millones De pesos Hay que darle Un contrato A cada gente Que pagó Ese millón De pesos Y ese contrato Es dinero público Ayer decía El presidente De la junta Hay un vínculo De gratitud Entre el funcionario El candidato Y el contratista Aunque el contrato Haya sido ganado Por licitación Hay un vínculo De gratitud Que se puede reflejar En un financiamiento Electoral Clandestino En un financiamiento Electoral Que puede ser legal Pero que no Contribuye Con la transparencia Porque ahora La ley 275 No pone límites Al financiamiento Tampoco pone Sanciones Al financiamiento Local Él decía Que el financiamiento Internacional Está sancionado Hasta con prisión Decía el presidente De la junta Ayer Pero hay una llave Abierta Para el financiamiento Local Y lo que me preocupa Es que esa llave Se pueda quedar Abierta Porque lo que están Planteando Los legisladores Que están en la Comisión bilateral Es que cada dominicano Bicameral Perdón Cada dominicano Pueda dar Hasta el 1% Del monto Que reciba De la junta El partido Que más reciba Si el PLD O el PRM Reciben 500 millones De la junta Central Electoral Como tope máximo Cada dominicano Pudiera donar 5 millones De pesos A la campaña Entonces imagínense Ustedes Un empresario Que esté detrás De un contrato Que agarre 100 empleados Y lo ponga Como contribuyente Ahí hay 500 millones De pesos Y eso va a ser legal Pero además ¿Cuál es el mecanismo De transparencia El candado Para las donaciones Que los partidos Lo suban a una página web Pero sin vinculación Y eso no puede ser Tanto el que done Un peso Como el que lo reciba Tienen Que registrarlo Declararlo en la renta Declararlo en el fisco En su declaración De impuesto Porque cotejando El que recibe Con el que da Cotejando los recibidos Con lo donado Es que nosotros Vamos a cuadrar Si hay una Si hay una Verdad Entre el que El que dio Y el que recibió Si tú dices Que me diste Un millón de pesos Y yo digo Que recibí Un millón de pesos Y las dos declaraciones Cuadran Entonces ahí hay Un aporte Ajustado A lo que dice la ley Pero si tú tienes La posibilidad De dame lo que quieras Yo tengo la posibilidad De colgar en una web Lo que yo quiera Sin que eso tenga Una vinculación jurídica Entonces se va a quedar El mismo Espacio abierto Para la corrupción electoral Con la agravante De que El caso de Odebrecht Va a cerrar La brecha De la corrupción pública La va a cerrar Porque si algo Tiene de importante Este caso Aunque se hayan violado Todos los procedimientos Es que la sociedad Y los funcionarios públicos Dicen Óyeme Hay tres miembros Del comité político Presos Óyeme El presidente Del principal partido De la oposición Está preso Óyeme Hay tres legisladores Dos Bueno Dos legisladores activos ¿No? Tres Tres Bueno Tres legisladores activos Y uno Pasado Que Están Con medidas de coerción Entonces Ya Obviamente Que se van a cuidar más Pero Y el dinero privado Y el dinero De las bancas De la rifa Y el dinero Del narcotráfico Y el dinero Del tráfico De personas Y el dinero De los contratistas Públicos Todo ese dinero Puede entrar Al financiamiento Electoral Porque se está Dejando un espacio Para que entre Y yo le digo A ustedes Si no se cierra La brecha De la corrupción Electoral En República Dominicana No vale la pena Participar en política Porque la delincuencia Se va a quedar Con todos los espacios Políticos No vale El que tenga Un buen proyecto Con un sentido Lógico Y definido De que debemos Mejorar esta sociedad Con esa nueva ley De partido Si no le cierran La brecha A la corrupción Electoral No vale la pena Participar Ese movimiento Que está demandando Justicia Con el caso De Odebrecht Debe empoderarse De esa ley También Porque hay Ellos que le hacen Caso Uno tiene Mil Yo no sé Cuantas veces Uno viene aquí Habla de violencia De género De seguridad Y el gobierno Le hace caso Pero la marcha verde El gobierno Le hace caso Entonces tenemos Que poner la agenda Clave De la sociedad En manos de la marcha verde Ahora Yo estoy Sumamente satisfecho Con la posición Que tiene El presidente De la junta Ese tipo Está claro Ese tipo Está claro De lo que tiene En las manos Después no te arrepiento Tiene una visión Correcta Ahí voy Tiene una visión Correcta Correcta De lo que es El sector electoral Como subsector Del sistema político Habría que ver Si eso se Corresponde Con una práctica Ajustada a las expectativas Una pregunta A tu Exposición Excelente Gracias doña Consuelo Me preocupa También Además Porque lo que se ve Son las donaciones Y los negocios Que se hacen Con las elecciones Que como escribió Una persona En días atrás Son los mismos empresarios Los más interesados En donar Muchas veces Claro a ellos les conviene Exacto Porque después Son los que tienen Su cuota Y hay empresarios Empresarios que dicen Este es el que está Arriba en las escuelas Le doy tanto Y este que está Más abajo Tú lo sabes Te doy menos Todo eso Se hace Y se va a seguir haciendo Olvídate Con ley o sin ley Ahora hay un aspecto Que yo quisiera El comportamiento personal Para las propuestas De los partidos Y de la sociedad civil Los narcos Que proponen Los que han hecho Dinero Sobre la base Del narcotráfico De la banca De lavado De negocios Como personas Que están ahí En ese congreso Que tú lo conoces Están ahí Y gente de valor Verdaderamente Gente de valor No tienen acceso Porque no tienen dinero Por eso yo digo Eso es un gran problema ¿Cómo podemos cerrar Esas brechas A la corrupción electoral? Es simple Punto número uno Toda persona Que sea postulado Que aspire A un cargo público Antes de presentar La candidatura Antes del partido Postularlo Sí Tiene que demostrar El origen de su bien Así mismo Ya Y se acabó todo Todo se acabó ahí Usted quiere ser Representante público De lo que sea Bueno Usted tiene que Explicar el origen De su fortuna No declararla Porque si la declara No está haciendo nada Explicame el origen ilícito Usted tiene dos casas Como la compró Usted tiene una ferretería Como la hizo Usted tiene una torre De apartamentos Como lo hizo Es ilícito No hay problema Lo otro es Para terminar Lo otro es El tema De la Estamos hablando Del financiamiento Esa es la gran Preocupación Ahora Si yo Como candidato Digo Que gasté Dos millones de pesos En el primer mes De campaña Porque se van a Trabajar los tiempos De la campaña Cualquier ciudadano En cualquier momento De la campaña Puede pedirle A alguna Fiscalía electoral Especializada Que audite Lo que yo digo Si no se corresponde Lo que yo gasté Con el presupuesto Con lo que me dio Mi partido Y con lo que me dieron Los donantes Registrados Entonces mi candidatura Se suspende Punto Si yo digo Que yo gasté Dos millones Y una auditoría Dice que yo gasté Tres Automáticamente Mi candidatura Queda invalidada Y nosotros Con esas dos medidas Nosotros podemos lograr Una transparencia electoral Y si logramos Cerrarle la brecha A la corrupción electoral Ustedes verán Como todas las modalidades De corrupción Se van cayendo La mayoría De los que están Imputados por el caso De brecha Hoy No son delincuentes En términos personales Están atrapados En un modelo De corrupción electoral Que los obliga A buscar mil millones De pesos Para una campaña Por eso están ahí Jodidos Por eso están ahí Jodidos ellos mismos Entonces Lo primero Que debemos tratar De transparentar La base legal Del proceso electoral Somos nosotros Los políticos Y nosotros no estamos Entendiendo eso Cambio y fuera